Ay, qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, qué calor, la ropa llega a molestar, qué calor, qué calor, qué guiso debe estar en mar, qué calor, qué calor, tu mano quiero yo tomar, por la plaga a caminar. ¡Suscríbete al canal!